La Escuela de Ciencias de la Comunicación informa. Examen privado de carreras técnicas. Solicitar por escrito al Consejo Directivo el examen técnico de cualquiera de las carreras técnicas. Anotar nombres y apellidos completos. Número de carné, dirección y teléfono. El modelo de esta solicitud. A su solicitud, adjuntar los siguientes documentos. Una fotocopia de cierre de pensum. Dos fotocopias del recibo por 250 quetzales. Imprimir el recibo en www.comunicacionusac.org En el gestor de pago de la USAC, ubicado en la página. Constancia de no poseer bienes de la escuela. Extendida por Tesorería de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Una fotocopia de matrícula consolidada vigente. Bienvenidos amigos a este microdocumental. El día de hoy hablaremos de la historia de la televisión. Sus inicios, avances y evolución. Lo que algunos llaman la caja tonta, es un instrumento tan importante que se ha convertido en un medio de comunicación masivo y de gran importancia. En esta ocasión definiremos a la televisión como un sistema de telecomunicación que recibe y envía imágenes y sonidos a distancia por medio de líneas de transmisión eléctricas. Acompáñenme y vamos a hablar sobre la televisión y sus inicios. ¡Vamos! Inicios de la televisión Por medio de la electricidad que ejercía el punto de unión para la recepción de imágenes y los sistemas mecánicos, efectuaban la tarea de movimientos para realizar los barridos y descomposición secuencial de la imagen a transmitir. Se dieron los primeros intentos de transmisión de imágenes y sonidos a distancia. El original descubrimiento de la telefotografía a mediados del siglo XIX debe sus avances y desarrollo a varios investigadores que experimentaron con la transmisión de imágenes vía ondas electromagnéticas. Gracias a la invención del disco de Paul Nicholm en 1884, posteriormente el físico inglés John Bayer logró poner en marcha la primera emisión regular de televisión en 1929 en los estudios de la BBC de Londres. A partir del aporte de Bayer se fueron desarrollando otros sistemas mecánicos, pero que no tuvieron mucho éxito, ya que persistían ciertos problemas en la presentación de la imagen. Para ello, León Brillón perfecciona el disco de Nipcom, colocándole unas lentes en los agujeros para aumentar el brillo captado. En 1932, se realizan las primeras emisiones en París. En la actualidad se ha ido sustituyendo paulatinamente por la tecnología plasma LCD-DLP por su bajo consumo de energía. En 1934, el ruso Vladimir Svorkin crea el inoscopio, que es un invento el cual consistía en una de las primeras cámaras de televisión, el cual reemplazó a los sistemas anteriores y que fue modificado hasta la llegada de los captadores de CCD a finales del siglo XX. Continuaremos hablando sobre este invento. La televisión a color Para 1928, John Bayer realizó experimentos con discos de Nipcom a los que les descubrió los agujeros con filtros de colores, logrando emitir las primeras imágenes a color. Luego, en 1940, Guillermo González patenta en México y Estados Unidos el sistema tricromático secuencial de Campos y en 1946, González realiza la primera transmisión en blanco y negro en México. Posteriormente, en 1948, Goldmark, basándose en la idea de Bayer y González, desarrolla un sistema similar secuencial de Campos, el cual estaba compuesto por una serie de filtros a colores que giran y se anteponen al receptor y a la imagen formada en la pantalla del tubo de rayos catódicos. Para 1954, la RCA lanza el primer televisor a color, el CT-100, el cual funcionaba por un tubo de imagen que portaba tres cañones electrónicos, los cuales son capaces de impactar en pequeños puntos de fósforo, llamados luminóforos, por medio de la utilización de una máscara metálica llamada máscara de sombra. Los electrones de los cañones, al impactar con los luminóforos, emiten una luz de color primario correspondiente, que mediante la mezcla aditiva genera el color original. Como podemos ver, la televisión ha ido evolucionando al pasar el tiempo. En la actualidad existen sistemas de transmisión de televisión. A continuación, una breve explicación de los mismos. Ante la necesidad de que existía el cine y muchas gentes eran las privilegiadas, viene a apoyar la televisión. En 1940, se forma la Comisión de Sistemas en los Estados Unidos, y forman el NTSC, que viene a formar parte de un sistema de envío de señal de televisión, donde vemos video y audio, y es un sistema que es adaptado por toda América. Viendo la necesidad de que las salas de cine eran abarrotadas, y había mucho que hacer todavía en lo que era el área de televisión, en el área de video, nace la televisión, y esta empieza a difundirse a través de los canales. Es de gran impacto el sistema, que Europa viene y adapta por medio de rangos que tiene el NTSC, y empieza a sacar el sistema PAL, que empieza a cubrir a muchos de los países europeos. Así como existen sistemas de transmisión de televisión, existen también formatos de transmisión, y se definen así. Difusión analógica. En la actualidad, la televisión ha sido analógica, y la forma de transmisión es por ondas de radio en las bandas VHF y UHF. Son utilizadas para la teledifusión en todo el mundo. Tanto para la televisión abierta, como para sistemas de TV codificada. Posteriormente, salieron las redes de cable por señal analógica, y una banda asignada, y se han desarrollado dependiendo al régimen de cada país. Existen grandes diferencias entre la difusión de canales, y frecuencias entre cada país, y también hay que considerar los diferentes sistemas estándares, que se utilizan para la emisión televisiva. Cierre de pensum. Este documento se utiliza para realizar examen privado o EPS en la carrera técnica, y EPS o tesis en la licenciatura. No tiene fecha de vencimiento. Se entrega en un periodo de ocho días. Requisitos. Certificación de cursos aprobados original, no exceda de seis meses. Fotocopia de cédula o DPI. Y llenar formulario en departamento de control académico. Difusión digital. La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB, Digital Video Broadcasting, el cual es utilizado en Europa. Este formato tiene una parte común para la difusión de satélite, cable y terrestre. La parte no común es la que lo adapta a cada modo de transmisión. El tipo de señal es muy resistente, y las transferencias y la emisión está destinada para una buena recepción. Televisión terrestre. Está constituida de la siguiente forma. Del centro del emisor se hacen señales de video y audio hasta los transmisores principales. Estos cubren una amplia zona que se va rellenando con revisores. La transmisión se realiza en las bandas UHF y VHF. Esta difusión es conocida como TDT, Televisión Digital Vía Terrestre. Se realiza en la misma banda de la difusión analógica. La televisión de difusión digital reemplazará a la analógica. En Europa está previsto el apagón analógico para el año 2012. Televisión por cable. Consiste en llevar la televisión al domicilio de los abonados, sin que estos dispongan de receptores, reproductores y antenas. Precisa de una red de cable que parte de una cabecera en donde se van infiltrando en multiplicación de frecuencias los diferentes canales que tienen orígenes diversos. Algunos de ellos provienen de satélites y otros son creados para la emisión por cable. La desventaja de la televisión por cable es que solamente los núcleos urbanos tienen acceso a este servicio. Televisión por satélite. La difusión vía satélite facilita el acceso a zonas muy remotas y aisladas. Permite que los programas de televisión lleguen a todas partes. Este sistema se desarrolla junto con la industria espacial que permitió colocar en órbitas satélites que emiten señales de televisión que son recibidas por antenas parabólicas. La transmisión vía satélite se realiza bajo la normativa DBBS. La energía de las señales que llegan a las antenas es muy pequeña, aunque el ancho de banda suele ser muy grande. Para 1965, IntelSat pone en órbita el pájaro del alba, el primer satélite comercial. Para 1982, surgen los primeros televisores de pantalla plana y en 1990, los televisores de pantalla gigante. La televisión, a pesar de ser un invento el cual lo vemos a diario, desconocemos de lo que le antecede. Conozcamos un poco de los inicios de la televisión en Guatemala. Hay que pensar, el primer canal en Guatemala fue el Canal 8. Estaba ubicado bajo los aspicios de la TGW. Aquí estaba en el Palacio Nacional. Pero después lo pasaron para la tipografía. Y en ese campo fue cuando nació el Canal 3 de televisión. Y comenzaron sus primeros pasos del Canal 3 en la octava avenida en un edificio que había sido del Imparcial. Y también es importante pensar que a los inicios de la televisión teníamos y contábamos con gran programación viva. De facto, de hecho, es de que era más programación nacional que extranjera. Contábamos con cantantes, programas como cantantes populares, como diferentes shows. La Cervecería Centroamericana patrocinaba un programa muy bonito con la presencia de la Orquesta Rojas. Total que era una televisión nacional, netamente. Con el paso del tiempo, también comenzamos a hacer los primeros tanes de televisión educativa. Era, primeramente estaba el Canal 8, desapareció, entró el Canal 3. Un poco más tarde entró el Canal 7, luego el Canal 11 y el Canal 13. Era una batalla por los ratings que ustedes no se imaginan. Porque todos querían tener un buen rating para, obviamente, para captar mejores y más comerciales. Ahora es diferente porque después de esa gran batalla se unieron. Ahora es solo una empresa la que tiene todos esos canales. Tengo que hacer mención de que como éramos los inicios de la televisión, no teníamos espacio para las malas palabras, ni mucha violencia, y mucho menos el sexo. Éramos muy blancos en hacer televisión en esa época. La televisión en Guatemala se ha transformado en un sistema que acumula culturalmente a la mayor parte de los televidentes, a la vez que les impone una cultura y estilo de vida ajeno a la naturaleza del guatemalteco. Asimismo, la televisión ha modificado la cotidianidad de los guatemaltecos, ya que paulatinamente ha ido acaparando el tiempo libre de los miembros de la familia y que a su vez van cambiando las actividades sociales dentro del núcleo familiar por dedicar más tiempo a ver televisión. Es así como hemos conocido de lo que inició como un experimento en un laboratorio llegó a ser un invento de gran importancia y se convirtió en un medio de comunicación masivo en la actualidad, el cual está en sus hogares y sigue evolucionando con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología. Yo soy Rocío Piló, agradezco por su atención y espero encontrarlos con ustedes en otra oportunidad, en otro micro documental para TVUSAC, la televisión alternativa. Lo que sí me preocupa es precisamente qué van a hacer ustedes los estudiantes de la comunicación en Guatemala, qué van a producir, cómo van a comunicarse con su pueblo. Esa es la incógnita que yo tengo, que tal vez ya no la vea, pero qué es si no tenemos espacios más que un canal como este que está y después no hay otros, otros están, pero tienen que comercializarlo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, es muy difícil pensar que ustedes, si no hacen algo, no tengan un espacio para comunicarse. El cable, toda la comunicación vino a ser una bendición, no es, pero hay que saberla usar, hay que saber pensar, hay que saber ser inteligentes para qué es lo que va a pasar en cada programa que está yéndose al aire. Por eso es que ojalá que el pueblo siga con la costumbre de ver televisión como a inicios se hicieron, para que nunca se pierda el encanto de lo que es la televisión, para que nunca se pierda ese medio tan moderno y tan especial como es la televisión. Por eso hay una esperanza en los canales de cable, hay una esperanza en algunas empresas de cable que se dedican a hacer cosas nacionales. No pierdan el tiempo, aunque sean noticieros y lo que sea, pero lo hacen para su pueblo que los rodea. Entonces, eso es lo que debemos de pensar. Yo creo que ahí va el futuro para ustedes. Muchas gracias. Certificación de cursos aprobados. Es una lista de los cursos aprobados, firmado y sellado por el director de la escuela y el departamento de control académico. Se entrega en un periodo de ocho días. Requisitos. Pago de dos cristales en tesorería, Presentar boleta de solicitud y Recibo de pago en el departamento control académico. Más documento de identificación. Las técnicas. Anotar nombres y apellidos completos. Número de carné, dirección y teléfono. El modelo de esta solicitud. A su solicitud, adjuntar los siguientes documentos. Una fotocopia de cierre de pensum. Dos fotocopias del recibo por 250 quetzales. Imprimir el recibo en... www.comunicacionusac.org En el gestor de pago de la USAC. Ubicado en... Es un instrumento tan importante que se ha convertido en un medio de comunicación masivo y de gran importancia, con el cual el hombre puede enterarse de lo que pasa en cualquier parte del mundo con solo tener el televisor. En esta ocasión definiremos a la televisión como un sistema de telecomunicación que recibe y envía imágenes y sonidos a distancia por medio de líneas de transmisión eléctricas. Acompáñenme y vamos a hablar sobre la televisión y sus inicios. ¡Vamos! Página Constancia de no poseer bienes de la escuela Extendida por Tesorería de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Una fotocopia de matrícula consolidada vigente. Bienvenidos amigos a este micro documental. El día de hoy hablaremos de la historia de la televisión. Sus inicios, avances y evolución. Lo que algunos llaman la caja tonta es... La Escuela de Ciencias de la Comunicación informa. Examen privado de carreras técnicas Solicitar por escrito al Consejo Directivo el examen técnico de cualquiera de las carreras Inicios de la televisión Por medio de la electricidad que ejercía el punto de unión para la recepción de imágenes y los sistemas mecánicos efectuaban la tarea de movimientos para realizar los barridos y descomposición secuencial de la imagen a transmitir se dieron los primeros intentos de transmisión